Bienvenidos al informativo de BHTV Deportes, yo soy Carolina Dávila y estaré dándole las noticias más importantes de la semana. Oro para nuestro país porque la selección de Paradebaminton logra dos medallas de oro en Inglaterra, mientras tanto Jorge Segarra hace historia porque consigue la primera medalla en la historia del clavado peruano. El Paradebaminton vuelve a dar alegrías a nuestro país, ya que con Pilar Jauregui y Rubí Fernández a la cabeza, nuestra selección volvió a dejar una actuación espectacular en el torneo Four Nations Paradebaminton Internacional, disputado en Inglaterra. Pilar conquistó una medalla de oro en la modalidad de dobles mixtos con el italiano Jurif, Ferricno y Rubí Fernández, quien logró la medalla de oro en dobles con la tailandesa Sai Saiyeng. Por otro lado, el clavadista de 71 años Jorge Segarra hizo historia al ganar el primer oro para el Perú en un mundial de la disciplina de clavados. En el mundial que se disputa en Japón, Segarra gestó esta hazaña en la categoría de 70 a 74 años en la prueba de clavados de 10 metros en plataforma. El peruano logró acumular una puntuación de 120.40 tras una fantástica maniobra y logró superar a todos sus contendientes. Con gol de asistencia de Luis Advíncula, Boca Juniors logró derrotar a Nacional de Uruguay y pasó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Boca empató 2-2 frente a Nacional en los 90 minutos y en los penales lo derrotó por 4-2 y avanzó a la siguiente ronda de la Libertadores. El primer gol sería de Miguel Merentiel tras un centro de Advíncula. Alfonso Treza empataría a los 16 minutos. Luis Advíncula convertiría el segundo de Boca a los 47 minutos. Juan Ramírez convertiría el 2-2 definitivo a los 75 minutos. A los penales Sergio Chiquito Romero atajaría a dos penales y Valentín Barco convertiría el penal definitivo para Boca. 99 años de grandeza y Universitario de Deporte celebró de esta manera. No hay mejor forma de celebrar su aniversario como el único líder del torneo clausura. A través de sus redes sociales, Universitario publicó un video que destaca la grandeza de su historia y sirve también como una previa para celebrar por todo lo alto el próximo año, el tan ansiado centenario. Por la noche del lunes 7 de agosto, las principales autoridades, jugadores, comando técnico y leyendas del club festejaron en una lujosa gala donde recordaron momentos históricos y grandes alegrías. Universitario en 99 años de fundación, han logrado conseguir 26 títulos nacionales. Y en nuestra Liga 1 Beton vamos con la fecha 8 del torneo clausura. Y el viernes 11 de agosto, Espor Huancayo recibe Unión Convercio a la 1 de la tarde en el IPD de Huancayo. UTC de Cajamarca recibe a Carlos Amanucci a las 3 y 30 de la tarde en Héroes de San Ramón. Y César Vallejo recibe a Melgar a las 8 de la noche en el Mansiche. El sábado 12 de agosto, Cienciano recibe a Cantablao a las 3 y cuarto de la tarde en el Inca Garcilaso de La Vega. Y Espor Vallejo recibe a ADT de Tarma a la 1 de la tarde en el Iván, Elías Moreno de Villa El Salvador. Y Universitario de Deportes recibe a Deportivo Binacional a las 7 de la noche en el Monumental. El domingo 13 de agosto, Esporte en Cristal recibe a Deportivo Garcilaso a la 1 de la tarde en Alberto Gallardo. El lunes 14 de agosto, Deportivo Municipal recibe a Atlético Grau a la 1 de la tarde en el Iván, Elías Moreno. Y Cusco FC recibe a Alianza Lima a las 3 y cuarto de la tarde en el Inca Garcilaso de La Vega. Mientras tanto, Alianza El Atlético descansa esta fecha. Y esto fue el informativo de VHTV Deportes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como vhtv.peru. Yo soy Carolina Dávila y nos vemos la próxima semana con más noticias.